Ahí estamos mis amigos de Ocio Grupero, bueno, estamos con un, todo un personaje, ya vamos también aquí en la capital Potosina, estamos por allá en Rio Verde, no hubo la oportunidad de grabarlos, pero bueno, para que te presentes aquí, con la gente de Ocio Grupero, te voy ubicando más la raza, amigo. Ok, mi nombre es Jaime Patiño, alias El Greñas, pertenecemos a un grupo que se llama La Santa, estamos a la orden, un pedo bien loco, bien, lo tienen que ver cabrones. Fíjate que entre la misma raza ya se está especulando, oye, ¿sabes qué? Madre la chingada, ¿por qué La Santa? Mira, es una, el nombre es una creencia, puede ser La Santa Muerte, puede ser La Santa Cecilia, que es patrón de los músicos, puede ser La Santa Cecilia donde vivimos, o La Santa Madre que nos parió, pero es algo muy, muy, muy globalizado. La Santa en sí es un concepto totalmente diferente, nosotros empezamos siendo regueros, escateros, y también en la onda del rock un poco, pero pues está cabrón, hay que comer los riesgos. Ah, no, sí, a huevo, hay que comer, hay que irle también al populacho y todo el culo, ¿no? Y el nombre fue una estrategia, como el concepto también. Estamos escuchando algo del títere, ¿no traen algo de música pegacera? ¿Qué crees? Precisamente del títere, hay un grupo donde él perteneció, se llamaba Mitades. ¿Mitares? ¿Mitares del títere? Bueno, hay una canción, los invito a conocerla, se llama Soy Como Tú. Yo también soy como tú. Bueno, esa canción era una cumbia muy, muy bonita que en lo personal me llegaba mucho. ¿Eres pegacero entonces también? Yo soy pegacero, soy intentoado yo, vean, el pedo que la fuimos escuchando, la fuimos trabajando, y salió una norteña con sax muy bonita, los invito a conocerla, Soy Como Tú con la Santa. Con la Santa, ok, a eso iba. ¿Tienes algunos videos ya, realizados videos? Ya, ya tenemos bastantes videítos ahí en la red, el pedo es que la gente todavía no nos ubica como gruperos, porque a veces nos vamos a Monterrey a tocar ska o reggae, pero la verdad no tenemos una dirección musical. La dirección es llegarle al público simplemente. Entonces sí, debes de conocer a Miquipecas Caballero, por ahí en Monterrey, ¿no? Sí, más o menos lo sacas, bueno, pues ahí está. ¿Quieres mandar el video para que la raza se te vaya ubicando más? Ok. ¿Cómo se llama el video? Se llama Soy Como Tú, Grupo La Santa, búsquenos en YouTube, en Facebook, todas las plataformas digitales. Ahí estamos, Grupo La Santa, Soy Como Tú. Soy Como Tú y compositor, por supuesto, el señor, el títeré. El títeré, el títeré. ¡Vámonos, esto es su grupo! ¡Vámonos! ¡Suéltale, perro! Oye, estamos viendo también, güey, que estamos haciendo ya tu show del hombre y todo el pichón. A huevo, ahorita lo van a ver, ojalá capten la cámara lo más que se pueda, ese show que traemos. La Santa no solamente es música, simplemente hacemos música, pero tenemos la... la pinche efervescencia de hacerle un show a la gente. La gente necesita desmadre y nosotros a eso venimos. La Santa no solamente es música, pero tenemos la pinche efervescencia de hacerle un show a la gente. La Santa no solamente es música, pero tenemos la pinche y si no se puede, así el éxito. La Santa no solamente es música, pero tienes que ver si, pero no es música. Voy camino a la vida, cabalgando sin rumbo y dirección Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Te imagino que estás con él, acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas, que no tengo un sentimiento Por ti mi amor, por ti mi amor Ya no quiero estar así, porque siento muy adentro que voy a volverme loco Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Lo siento Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas, que no tengo un sentimiento Por tu amor yo soy como tú, que no lloro Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Gracias.